¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de iridología computarizada. Queremos agradecerte mucho tu participación en nuestras diversas formas de contacto y en esta ocasión vamos a platicar sobre calidad fotográfica en iridología computarizada, es decir, la calidad que debe de tener una iridografía. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Estamos nuevamente contigo en una edición más sobre iridología computarizada y vamos a platicar sobre los requerimientos mínimos e indispensables de fotografía digital, es decir, la práctica de la iridología computarizada requiere de un mínimo calidad fotográfica. En esta ocasión vamos a utilizar nuestros dos programas preferidos. El primero relacionado con la forma, es decir, el software morfo-cromático con el cual podemos trazar este tipo de gráficos visuales en tridimensional con los cuales utilizamos estas herramientas de iridología computarizada para la exploración y otro, el software conocido como el programa de exploración cromatográfica. Con este programa de exploración cromatográfica, conocemos la gama de cromatografía en pantalla, con lo cual podremos entender entonces la coloración de cada una de nuestras iridografías y con las cuales podremos entonces deducir la calidad de la colocación de los pigmentos. Pigmentos hacen a coloraciones, coloraciones hacen a cromatografía de nuestra iridografía. ¿Por qué estamos explicando lo anterior? Por otro lado, hemos observado en la red muchas iridografías relacionadas con el supuesto diagnóstico del iris en donde la calidad fotográfica es muy similar a esta, en donde el bloqueo de los párpados prácticamente hace imposible la observación de muchos detalles a nivel iridografía. Por otra parte, hemos observado también que de manera ligera se asegura, con fotografías mucho menores a la calidad que se está observando aquí en pantalla, con este software tridimensional, en el que dicha iridografía se indica que el color es café, se indica que el sistema nervioso central se encuentra al centro supuestamente de una iridografía, y en la cual se aseguran determinadas cosas referentes a la condición de la persona. Supuestamente se cree que se está diagnosticando padecimientos de pacientes. Esa es la idea que se vende. Sin embargo, vamos a aclarar algo muy importante. Iridología computarizada tiene como propósito tres cosas. Primero, el uso de herramientas técnicas como este programa tridimensional, en el que tenemos la posibilidad de utilizar diferentes filtros de imagen, es decir, filtros que nos colocan iridografías en diferentes perspectivas de apreciación, con la idea de conocer no solamente el aspecto fotográfico de cada uno de ellos, sino también con la finalidad de, utilizando dichas herramientas, es entender la calidad del color, lo cual nos va a dar a entender cromatografía, nos va a dar a entender coloración, y nos va a dar a entender qué sucede con los pigmentos, y con ello entonces comprender cuál es el genotipo y el fenotipo iridiano de una persona, y con ello entonces deducir determinadas condiciones luego de elaborar diferentes preguntas, en vez de jugar al adivino o al experto que hace diagnóstico. Te invitamos a practicar iridología computarizada de manera responsable, ya conoces nuestras formas de contacto, y estamos en comunicación en nuestra próxima edición. Un abrazo, gracias, y hasta la próxima. Gracias, y hasta la próxima.